Hola gente, va a ser un vídeo muy seguido, hace nada he hecho un directo de dos horas y media por ahí pero me he dado cuenta que uno de los temas que iba a tratar en el directo, que de hecho va en el título pues me lo he dejado atrás, con la gente ya preguntando cosas y ya me lié con otras cosas pues se me ha olvidado. Hace nada, estoy grabando esto a las 18 y 17 del domingo día 1 y hace nada, un ratico en A, si vais aquí os aconsejo ver el vídeo si no lo habéis visto para que veáis el reto que me he propuesto con Debian Estable Hace apenas 18 minutos que terminé, he hecho un directo donde digo reto Debian 12 y Elbum se actualiza y no he hablado de Elbum, me he dado cuenta. Bueno, antes, muy rápidamente, ¿qué es el reto Debian 12? Entonces, a raíz de un vídeo de Eduardo Medina, que está todo aquí en este directo, si tenéis tiempo lo veis ya vais a mi canal y vais a la pestaña en directo y aquí lo tenéis A raíz de un vídeo de Eduardo Medina, donde dice que no usemos repositorios a estarnos en Debian, ni de Testing, ni de PPA de Ubuntu, etc. porque lo que hacemos es malear el sistema, pues si me ha ocurrido es este reto, ¿no? Así que el reto consiste en usar Debian 12 Rama Estable, Debian 12 BookROM La he bajado e instalado esta mañana y usarla sin ningún tipo de repositorio externo Ya sabéis que yo tengo tutoriales para usar Debian con RepoTesting, con Rebian Estable, con RepoDMXLinux, con PPA de Ubuntu pero mi reto va a ser no usar nada, ningún repositorio externo Simplemente, repositorios oficiales de Debian, los que te pone la instalación y luego pues tú activas aquí, ¿no? Vas aquí el software, los non-free si quieres, yo lo he activado Vamos a ponerlo por aquí, ok Bueno, he activado esta parte que pone non-free con trip y lo que pone DSF non-free Simplemente aquí desde el software, de las propiedades, podéis activarlo si queréis Y no he metido mis repositorios Aquí en otro software, pues están los pacates que pone mal independiente que no son repositorios, ¿no? Como por ejemplo, he instalado Spotify de su punto adept del propio server de Spotify y Google Chrome, pues bajándome el dev de la página de Google Chrome e instalándolo Estas dos aplicaciones, tanto Spotify como Google Chrome cuando instalan sus paquetes agregan sus repositorios para las actualizaciones pertinentes siguientes que vayan llegando y ya está Pero veis que no hay repositorios PPA no hay repositorios de Testing no hay repositorios de SID no hay repositorios de MXLinux como tengo tutoriales de GMLO, etc. El reto va a ser ese, ¿cuánto tiempo? Y si yo me puedo apañar con lo que yo hago que es mayormente consumo multimedia cuatro vídeos y cuatro audios si yo soy capaz de durar única y exclusivamente en Debian 12 con los repositorios oficiales y los paquetes y los paquetes que vienen en esos repositorios que como todos sabemos la rama estable de Debian pues vienen un poco más antiguos antiguos que en una Distance Rolling pero realmente te hace falta tener las últimas versiones eso ya depende del enfoque que tú das a tu sistema operativo mi enfoque es multimedia consumo, multimedia y hacer cuatro vídeos y poco más eso si queréis verlo todo detallado con la compañía de la gente que se pasó a saludar por el chat pues lo tenéis aquí en mi directo de hoy Elbum Elbum ¿qué pasa? que no hablé de Elbum se me ha olvidado vamos a hablar de Elbum Bueno, Elbum es una utilidad Elbum es una utilidad que por cierto este kernel también de repositorios he puesto el 6.1.10 RT Realtime de repositorios tengo el normal y el RT Realtime lo instala de repositorios y ya está para probarlo para ver si todo eso Elbum es una utilidad para crear unidades virtuales conexiones virtuales de enrutamiento enrutamiento virtual de audio ya sabéis que está QPW Graph vamos a enseñarlo aquí rápidamente que es QT QPW Graph que lo uso en ArtPlasma y en todo esto lo tenéis por aquí vamos a ver un poco que se vea más pequeñito y bueno que esto realmente no hace falta si usáis la distro de manera normal y corriente hija y temerosa de Dios no hace falta hacer enrutamiento virtual de audio esto yo lo enseño para que lo veáis pero en entornos GTK se acaba de actualizar ahora Elbum a la versión a la versión 0.5.1 y ahora ya dos talibaguita y la han dejado realmente preciosa aquí tenéis la versión 0.51 ambas que he enseñado en Flashpack que están más modernas que en repositorios y fijaos que la han dejado preciosa bueno aquí se ve miniatura ahora lo voy a poner y entonces pues eso vamos a ver esta herramienta de Elbum vamos a verla en lo que sería en ahí está lo que sería en directo bueno vamos a abrir Elbum Elbum ok vamos a minimizar esto aunque dice la gente que en Genomysel no se minimiza yo minimizo con mi tres botoncicos aunque se quede flotando virtualmente y vamos a ponerla aquí por ejemplo pantalla completa vemos que ahora con haber adoptado el libro guaita en esta versión vemos que la interfaz mucho más definida veis que bien se ve y esto que Debian tiene un genoma antiguo Debian 12 tiene un genoma 43.6 no es genoma 44 y pico o no es genoma 45 genoma 43.6 como veis aquí ¿no? y yo no quería esto yo quería minimizar y veis que ahora pues esta definición ahora se ve muchísimo mejor y ahora pues se ve una cosa que realmente pues bueno se ve muy definido se ve muy integrado con GTK y vuelvo a decir que GTK este no es el último estos botones nuevos que han puesto estas líneas ahora pues bueno vemos las que están discontinuas pues porque están en pausa las que están continuas están conectadas esta amarilla no sé exactamente de que son amarilla pero bueno que vemos aquí ahora que esto como tiene más definición tiene más y que ahora por ejemplo veis que estoy usando la interfaz la interfaz en vol la que me compré ahora poco que hice el unboxing el desempaquetado pues ahora el nombre completo la web scan el micrófono de la web scan también lo detecta entradas y salidas la logitex también pues tiene su parte de vídeo veis V4L2 etcétera y ahora realmente una cosa nueva respecto a álbum anteriores es que ahora cuando tú tiras un hilo para hacer un enrutado virtual de audio de un sitio a otro sitio ahora sí te muestra el hilo antes no tú agarrabas pulsabas por ejemplo sobre capture sobre el lado izquierdo del micrófono la entrada número 1 que es la entrada izquierda pulsas el botón 5 y arrastras a otro sitio para soltar donde quieras y si te muestra el hilo como estáis viendo aquí esto no lo hacía antes no había hilo era invisible tú tenías que decir habrá un hilo había pero no se mostraba y eso pues bueno pues me ha me ha llamado atención ya sabéis que el boom es para PyWare tanto el boom como cupo y doble graph son passby para para PyWare enrutado virtual de audio en PyWare y ahora pues voy a hacer una demostración porque siempre enseñamos estas cosas y voy a hacer una pequeña demostración para qué realmente podemos usarlo bueno supongamos que queremos grabar un audio de una charla nuestra de nuestros compañeros amigos amigas lo que queráis en a nivel local por un beso esto es una cosa que me han dicho oye cuando dice local la chica que canta que dice por un beso es un chiste es una gracia la aprendí de Mario porque esa chica que yo pongo Malena Gracia que canta loca por un beso tuyo pues una canción es una chica no es cantante pero en años tiempos pues todo el que triunfaba en internet ya sea de forma free que lo que sea pues hacía canciones y entonces yo lo que hago es un juego cuando yo digo local lo hago como que si dijera loca y la canción de Malena Gracia es loca loca por un beso tuyo entonces yo digo local y ahí pongo por un beso tuyo un chiste yo sé que mucha gente no entiende porque no conoce Malena Gracia pero bueno yo lo entiendo en mi cabeza mi cabeza suena espectacular 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 dicho esto aclarado este punto y lo de Sakira llamando al de la moto hijoputa eso no necesita explicación eso es que cuando pasa le voy a poner Sakira siempre bueno ahora como funciona realmente esto es simple porque veis aquí no tiene prácticamente aquí no tiene prácticamente no es que no tiene configuración tiene la versión 0.5.1 y el autor pero que no tiene preferencia nada ¿cómo funciona? supongamos que queremos grabar un audio de una entrevista de un podcast de unos compañeros ¿y cómo lo grabamos? lo podemos grabar en Audacity en Oceania Audio cualquier cosa pues bueno vamos a abrir Audacity por ejemplo AU Audacity estoy en Debian 12 todos son versiones de Debian 12 ojo cuidado todos son versiones de Debian 12 de repositorios aquí tengo Audacity con Audacity hay un problema bueno hay un problema hay unas características unas características una característica vamos a echar esto para arriba para que se vea Audacity venga ahí veis que está conectado a la entrada de OBS Studio pero ahora me tapo yo conmigo aquí en Audacity hay una cosa que es lo siguiente no lo detecta porque Audacity trabaja con Alsa servidor Alsa y mientras que Audacity no esté en movimiento no sale aquí ni en Elbum ni en QPW Graph ni nada sin embargo OZEN Audio sí OZEN Audio es otro editor de audio que trabaja el motor expulse audio no hay todavía ninguno que trabaje nativamente con PyWare grabador de audio grabador editor de audio que yo sepa no sé si Ardur lo tiene no lo sé entonces para que OZEN Audacity nos aparezca voy a hacerlo mira vamos ya que estamos OZEN Audio que está en su página OZEN Audio.com es que voy a quiero usar Audacity porque es más conocido etcétera pero OZEN Audio si lo vamos a ver aquí aquí lo tenemos y veis que OZEN Audio automáticamente ok para que se vea automáticamente ya ha tomado es decir en VOLTS 176 que es mi mi interfaz de audio capture 1 y capture 2 entrada de micrófono la 1 entrada de línea la 2 pues ya está a las entradas de 11 audio entrada izquierda entrada derecha de manera automática ok pero Audacity no aparece ok porque no aparece y también veis que está conectado OZEN Audio la salida del reporte OZEN Audio está conectada hacia la VOL hacia el playback hacia la salida de monitores ok bueno entonces porque no aparece Audacity porque trabaja en alza entonces con Audacity que hay que hacer pues darle un poco que grabe si queremos algo que grabe en Audacity unos segundos que grabe y luego darle el pause no al stop al pause porque si le damos al stop desaparece en cualquier enrutador de audio virtual como Elbum o como Q QPW Graph creo que hay algún truco para que aparezca pero bueno yo no me he metido aquí entonces yo le doy taca taca y a pausa ok ya le he dado a pausa veis que nada dos segundos y ya está y ahora buscar buscar dónde está aquí está esto es Audacity alza capture iji alza alza capture esto es esto es esto es audacity coño esto es Audacity que está en pausa aquí vamos a ponerlo aquí venga esto es Audacity que está en pausa veis que me está monitorizando la voz si vemos aquí en Audacity por ejemplo for sample para la gente que sepa inglés como yo en configuración de audio ahora como está en pausa pues no me deja pero tengo entrada default salida default y estéreo default es la que tenga seleccionada en el sistema que tengo en la vol bueno entonces ¿cómo podemos grabar un sonido de internet o de un reproductor hacia Audacity? pues muy fácilmente recordar que le hemos dado a grabar y luego a pausar no a parar porque si no se nos desaparece en grabar y pausar pues bueno voy a usar un reproductor que que tenga paywire por ejemplo que tenga soporte paywire VLC VLC en Debian 12 tiene un plugin para paywire si lo tienen Debian 12 que es antigua pues lo tendrá para para otra distro venga vamos a abrir aquí Synaptic todopoderoso maravilloso Synaptic el amor de mi vida buscamos VLC y veis VLC plugin paywire VLC plugin paywire VLC plugin paywire quiere decir que tiene un plugin plugin para paywire ok ahí paywire audio plugin para VLC entonces voy a usar VLC ¿por qué? porque más compatible con album o con QPW Graph porque es paywire plugin con el paywire con el paywire y esto es un passby para paywire vamos a reproducir una canción ok vamos a reproducir una canción que yo tengo por aquí que no de copyrashy copyrashy nos vamos a música aquí tengo TheTrackTribe el canal que yo que yo uso con normalidad para para mis vídeos y lo voy a abrir con VLC por por lo que he dicho porque tiene el plugin la de abrir ahí está voy a pararlo en la mejilla para ahora ahora voy a reproducir voy a quitarle un poco de volumen para que me escuchéis a VLC venga si no no me escucháis ahí yo creo que bueno voy a reproducir esta canción en VLC que tiene compatible con paywire lo puedo reproducir en cualquier otro reproductor aunque no sea compatible con paywire pero bueno entonces voy a quitarlo un poco más no con 41 lo reproduzco ahora VLC que es compatible con paywire donde está VLC aquí lo tenéis veis VLC media player libwc 3018 la versión salida izquierda salida derecha que tengo que hacer si lo quiero grabar en audacity no sé si me estáis escuchando porque yo el volumen lo estoy escuchando aquí una cosa bárbara voy a bajarle aquí en OBS un poco venga que tengo que hacer si quiero grabarle en audacity agarro salida izquierda F a la entrada ok a la entrada de alza que sería audacity agarro la derecha y suelto en la entrada de alza que sería audacity ya están conectadas y ahora nos vamos nuevamente aquí veis si me callo veis el vúmetro de audacity a ver si no lo tampoco lo hago scan veis el vúmetro ahora simplemente tenemos que darle no a grabar porque está pausada la grabación anterior cosa de audacity con alza tenemos que darle a pause para que se ponga en funcionamiento ok voy a subir el volumen en OBS pausamos venga pausamos vamos a parar la música ya de OBS ok y ahora ¿qué pasa? ya si le voy a parar a darle parar habéis visto que ha desaparecido aquí ha desaparecido alza está oceano audio lo tengo por ahí en segundo plano y ahora yo le doy reproducir ok vamos a nuevamente a aquí a audacity le doy reproducir taca taca voy a subir el volumen en OBS pausamos venga ya estaría ha visto como hemos mandado de VLC hacia audacity de manera directa desde un passby en este caso con álbum que siempre he hecho muchos vídeos de álbum pero nunca he hecho vídeos explicativos de cómo funciona y esto pues lo podríamos hacer también con QPW Graph con el que está esto en QT pero bueno me ha gustado mucho que el boom ya incorporara aquí todas estas cosas podemos hacerlo en Océano Audio también no hace falta darle unos segundos antes a grabar a pausar para que lo reconozca el boom porque Océano Audio trabaja con con pulso de audio pues nada esto sería ser una cosa muy básica una cosa muy básica de un enrotado virtual con esto una cosa muy básica y que esto podéis hacer auténticamente virguerías con esa herramienta pero que una cosa muy básica con esto con QPW Graph o lo que queráis esto pues para GTK queda muy bonito la última versión ya con Liva Guaita y en QT pues QPW Graph etc así que nada espero que os haya servido y esto ya sabéis podéis hacer mil cosas inclusive podéis tener varias interfaces de audio conectada y mandar el sonido de una a otra de hardware a hardware no de hardware a software sino de hardware a hardware varias varias conectadas una grabadora por hardware también enviarlo a una grabadora por hardware yo que sé todo lo que se os ocurra aquí en rotado virtual de audio lo que se puede hacer en macros con un programa pagando que se llama Audio Hayack y Blueby etc y pues aquí se puede hacer de manera gratuita gracias a PyWare y gracias a pues a Elbum gracias a QPW doblegrace etc así que venga espero que os haya servido aquí seguimos en Debian 12 con el reto vamos a cerrar no guardar cerramos ULC y ponemos aquí seguimos en Debian 12 con el reto de usarla única y exclusivamente con los repositorios oficiales y con los paquetes de los repositorios oficiales para nada para nada para nada meter PPAs de Ubuntu ni meter repos de MX ni de cualquier otra cosa repos oficiales y paquetes oficiales aguantaré cuánto aguantaré este reto y mientras tanto si os gusta el sonido ya tenéis Elbum en este caso para GTK y tenéis también QPW que se puede usar también aquí en Buenos Aires GTK como estáis viendo ok venga chao saludos